Más textos disponibles en Simba. Benjamin Arbelloa y el hombre en el laberinto. 1. El cuento. Benjamin Arbelloa, en un nuevo cuento al que llamara laberinto, sitúa a un hombre perdido en un laberinto vegetal en una noche de luna llena. El hombre despierta pero cree estar dentro de un sueño. El ignora quién es y qué hace allí. Así empieza el cuento. 2. En el laberinto. El hombre, bajo la claridad de la luna, mira hacia un lado y otro del pasillo gris donde está parado, y lo que le muestra la luna es una misma imagen. No necesita preguntarse dónde se encuentra, ya se ha dado cuenta que está dentro de un laberinto. Pero quedarse en el mismo lugar carece de sentido, por eso se pone a caminar sin rumbo, aunque avanzar sea lo mismo que retroceder, o ninguna de las dos cosas sino como un patinar en suelo resbaladizo sin salir del mismo lugar. Llegando al final del pasillo se encuentra con otro pasillo, que en cada extremo da en otro pasillo. El hombre mira hacia un lado y ve que está mirando exactamente lo mismo que acaba de ver hace un momento, cuando se acercaba a ese pasillo, y que si acaso mire al lado opuesto la imagen será la misma, idéntica hasta en los mínimos detalles. El hombre aprieta los dientes y sigue adelante, no porque tenga la esperanza de encontrar la salida al final de ese pasillo ni del próximo ni de los que le sigan, sino porque está con frío y mantenerse en movimiento es de vital importancia. Y así, en ese continuo seguir, doblar, volver a seguir y volver a doblar, avanza y solo eso hace. Nota, entre tanto, que lo único que cambia es la posición de la luna, pero siempre repitiendo una cuádruple secuencia de luz y sombra, delante, detrás, a la derecha, a la izquierda. En definitiva, más de lo mismo en un juego de geometrias reiterativas de nunca acabar. 3. Paréntesis. De pronto, Benjamin recuerda que tiene un compromiso ineludible esperándolo en la ciudad, con lo que debe interrumpir el trabajo. Así que cierra el cuaderno, se levanta, apaga la luz y se marcha de la biblioteca. 4. La oscuridad. De pronto la luna desaparece, la luna y las estrellas, como si un paño oscuro hubiese sido puesto por manos invisibles sobre el laberinto. Probablemente presintiendo un peligro oculto en la oscuridad, el hombre apoya la espalda sobre la blandura vegetal que reviste las paredes. La noche rápidamente se torna más fría. El hombre hurga en sus bolsillos, buscando no sabe qué, y descubre que fuma, pues encuentra un paquete de cigarrillos y un encendedor. Así que enciende luego un cigarrillo y trata de aquietar sus pensamientos que giran vertiginosamente en el borde de un agujero negro. Fuma y piensa hasta que tiene una idea. Llen de las manos en la vegetación y a tientas busca pequeñas ramas secas. Una, dos, cien, todas las que puede juntar, y con las que hace un montón, en el medio del pasillo. Después vacía el paquete de cigarros y con el papel consigue que las ramas ardan. Pero no para por ahí y sigue arrancando más ramas, ya no solo las secas, también las verdes, con hojas y todo, despedazando con ello un buen tramo de pared. Por fin, por el esfuerzo que le ha demandado arrancar ramas, entra en calor. Estima que la hoguera durara una media hora, o un poco más quizás, sin que necesite ser alimentada con nuevas ramas. Por eso se sienta, apoyando la espalda contra la pared, y enciende otro cigarrillo. Cuando termina de fumar se tiende alrededor del fuego unos minutos, por unos pocos minutos nada más, se dice, pero el cansancio lo vence y se duerme. 5. La sorpresa. Una hora más tarde y ya resuelto el compromiso pendiente en la ciudad, Benjamin Arbelloa está de regreso. Pero apenas dobla la última esquina antes de llegar a su domicilio, una escena alucinante lo deja atornillado a las baldosas de la vereda. Llamas siniestras están devorando su casa. Benjamin Arbelloa y el hombre en el laberinto by Francisco A. Valdarena is licensed under a Creative Commons reconocimiento, no comercial, sin obra derivada a 4.0 International License.